Santiago, yo te hago por primera la pregunta que viene de la web, que dice, vemos que en la actualidad prácticamente todas las cosas pueden estar aseguradas. Esto efectivamente es así, ¿no? ¿Qué nicho de mercado queda por abordar dentro de este sector? Esa es la primera pregunta que hacen las personas que no siguen. No es una pregunta fácil o tiene una fácil respuesta. Verdaderamente, porque estaríamos todos ahí si tuviésemos claro qué es lo que queda en el sector por asegurar. Pero tal y como se ha demostrado en Ciberriesgo y tal y como se está demostrando en la nueva realidad social, la nueva realidad tecnológica que tenemos hoy en día, de manera continua y constante aparecen nuevos riesgos a asegurar. Es muy difícil especificar en este momento cuál sería el riesgo que yo afrontaría como compañía de seguros mañana, que a día de hoy no se asegura, porque seguramente ya se habrá asegurado, porque somos un sector enormemente dinámico, innovador, como estaban apuntando anteriormente. Pero es indudable que día a día, semana a semana aparecen nuevos riesgos, principalmente derivados a las nuevas tecnologías, a las nuevas necesidades de los clientes. Y en ese sentido, creo que el sector ha sido capaz de demostrar en los últimos años esa capacidad de adaptación muy rápido y los ciberriesgos que estabais comentando antes es una realidad. Hoy, ahondando en lo que estabais comentando antes sobre la cada vez mayor información que se está recogiendo por parte de nuestros clientes, que lo entendemos el Big Data como nueva tendencia en el mercado asegurador, pero en otras muchas industrias, abre infinidad de cuestiones, dudas, inseguridades que son los que provocan unas nuevas necesidades aseguradoras a partir de inmediatamente del día siguiente. ¿Qué datos son los que cojo? Y si recopilo datos, cómo almaceno los datos, cómo aseguro los datos, cómo gestiono los datos. Son campos no explorados hasta ahora, pero inmensos y que abren de manera continua oportunidades nuevas al sector asegurador. Siempre es difícil, siempre es difícil empezar con esta tipología de riesgos nuevos porque el sector asegurador como concepto se nutre de una experiencia y de una base de experiencia para poder atender a unos nuevos riesgos. Pero el sector, como estaba comentando antes, ha demostrado esa capacidad de manera continua. Tiene claro que las cosas están cambiando de una manera relevante. Y por eso, la otra pregunta que te quería hacer, son dos preguntas. Una es el machine to machine, que es este nuevo mundo en el cual entraremos, donde las máquinas hablan entre ellas, ¿no? O un coche se conduce solo. Esto, bajo el punto de vista legal, bajo el punto de vista de los seguros, probablemente va a cambiar muchísimo la perspectiva, ¿no? Porque ¿de quién es la responsabilidad? ¿Qué tipo de responsabilidad se tiene que asegurar? Esa es una consideración que me encantaría tú hiciera. Y la segunda es, estamos asistiendo a una economía siempre más transversal. Es decir, que estamos acostumbrados a analizar los sectores de una manera vertical. Y nos damos cuenta ahora que a través de Internet no existen sectores protegidos. Es decir, que los followers son no empresas pequeñas. Un follower puede ser Google. Exactamente. En un sector cualquiera que está súper consolidado y que parece, además, en algunos casos, oligopolista, ¿no? No es el caso de vuestro, pero otros sectores. Entonces, tenéis también una percepción que algo puede cambiar en este sentido. O sea, que este mercado del seguro se pueda abrir a nuevos competidores con una cara completamente distinta respecto a la que normalmente conocéis. Esta es la otra pregunta. Pues, permíteme que empiece por la segunda, que a lo mejor me da pie a contestar incluso la primera que me habías hecho. Indudablemente, y le recojo el testigo a la reflexiones que hacía Ignacio Baeza anteriormente sobre cómo está cambiando el cliente. Porque por encima de todos los riesgos y amenazas que nos podemos encontrar como sector asegurador, la situación financiera tan inestable y volátil, los tipos bajos de interés sobre tanto tiempo que pueden poner en riesgo las rentabilidades y los márgenes de nuestro sector. Pero por encima de eso, la palanca que va a cambiar el sector y la industria aseguradora, no tenemos ninguna duda, seguramente ninguno de los tres que estamos aquí, que va a ser el cliente. Y va a ser el cliente porque el cliente está demandando hoy unos estándares de producto y servicio, interacción y comunicación completamente distintos. Y en la capacidad del sector asegurador de atender y entender esos estándares que está pidiendo en términos de agilidad, flexibilidad, dinamismo en la respuesta, personalización en la respuesta, va a estar el futuro del sector asegurador. Y estoy seguro que si esos nuevos players, que se llaman muchas veces, son capaces de poner al cliente una propuesta que dé valor a una respuesta más ágil, más transparente, más sencilla, más personalizada, seguro que van a entrar en el sector asegurador. No tengo ninguna duda. Seguramente no en el papel de compañía de seguros, pero como distribuidores, como comparadores, de hecho ya lo son. Ya lo son. De hecho ya lo son. ¿Qué es hoy Google o Amazon? Si no son grandes agregadores o comparadores que partiendo de una base de datos extraordinarias, lo que hacen es dar un producto, un servicio, una información al cliente. Aunque indirectamente. Exactamente. Pero personalizada porque se nutre de la información y del conocimiento exhaustivo del cliente que tiene en la continua interacción. Con lo cual es lo que está demandando el cliente. En definitiva no somos empresas de servicios. Y el cliente nos está demandando los mismos estándares de calidad de servicio. Los mismos estándares de transparencia, agilidad, facilidad en la comunicación, personalización en la oferta, que le demanda a cualquiera de ellas. Si son capaces de poner encima de la mesa al cliente una oferta de valor en esos sentidos, van a entrar. Y por eso el sector, el gran reto que tiene es ser capaz de transformarse para dar esa tipología de propuesta de valor al cliente. Porque si no, entrarán. Y cuando entren, pues sufrirán canales de distribución, indudablemente los que llamamos tradicionales, porque ellos tienen a día de hoy la capacidad de afrontar y acometer esa transformación. Y eso me da pie a la primera pregunta que me hacías. Porque hoy, si me deja resumir el machinto machismo, el internet de las cosas, que muchas veces también se llama como el conjunto de dispositivos que son capaces de proveer al cliente de una información de valor para el cliente, partiendo de los datos que son capaces de recoger cada uno de esos dispositivos interrelacionados y que el gestor del dato da al usuario final como una información de valor, indudablemente eso puede ser una fantástica palanca para que el sector se transforme ofreciéndole al cliente información de valor más allá de la pura de servicio que en el momento del siniestro, en el momento de renovación que estaba comentando Ignacio Baeza, normalmente somos capaces de dar. Porque al final nos va a permitir al cliente darle una información personalizada, darle un dato personalizado, dar una propuesta de valor personalizado. Si un dispositivo que se encuentra en un coche es capaz de darle al cliente información de sus hábitos de conducción, información relativa a la mayor seguridad, a la vez que le permite a la compañía de seguro darle una oferta personalizada en función de sus hábitos de conducción, habríamos dado un salto enorme con el cliente. Indudablemente eso abre muchas puertas, muchas puertas. La ciberseguridad, por un lado, abre la puerta del concepto de que la mayor personalización rompe el concepto tradicional del seguro, de la mutualización del seguro, pero no hay una demanda que tiene un cliente. No hay marcha atrás en ese sentido.